El arma de artillería es un pionero y un activo de la evolución y transformación del ejército de Chile a lo largo de su historia. La incorporación de sistemas de armas y tecnología ha sido un desafío permanente en la formación del personal y en la elaboración y actualización de la doctrina para lograr un alto nivel de alistamiento operacional. Las unidades de artillería de la institución cuentan en la actualidad con material captado, autopropulsado, cohetes y defensa antiaérea de origen estadounidense, israelí, italiano y francés, capaces de operar en diferentes escenarios, brindando apoyo técnico y de fuego al resto de las armas, facilitando la maniobra de las Fuerzas Armadas. La artillería no ha quedado ajena al Plan de Desarrollo Estratégico Ejército 2026 que fija los lineamientos que la institución ha definido para lograr la flexibilidad, polivalencia, interoperatividad y sustentabilidad que permitan proyectar y consolidar un ejército funcional y altamente disponible para cumplir las misiones y tareas derivadas de su rol constitucional. Conforme a este proceso, las unidades de artillería han sido reorganizadas en su estructura orgánica con el fin de lograr mejores capacidades, tanto en personal como en material, para incrementar el número de funciones militares y obtener un mayor poder de disuasión de acuerdo a los escenarios de empleo previstos en el mediano y largo plazo. En el día de hoy vamos a ver el M109, si este video te gusta te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar enterado de cuando suba un video nuevo. El M109 era la variante media de un programa estadounidense para adoptar un chasis común para sus unidades de artillería autopropulsada. La versión ligera, el obús M108, fue retirada del servicio durante la guerra de Vietnam, aunque muchos fueron reconstruidos como M109S. El M109 tuvo su bautismo de fuego en la guerra de Vietnam. Israel utilizó el M109 en la guerra contra Egipto en 1973 y en las guerras de Líbano de 1982 y 2006. Irán utilizó el M109 en la guerra de Irak en los años 80. Fue introducido en la década del 60. Fue actualizado varias veces hasta llegar a la versión actual M109A6 Paladín, que es solamente utilizado por el ejército de Estados Unidos. La serie M109 es el arma occidental para apoyo con fuego indirecto más habitual de las brigadas de la maniobra de las divisiones de infantería blindadas y mecanizadas en occidente. El ejército de Chile posee en su inventario 48 buses autopropulsados M109. Este material del fabricante Bail Systems fue seleccionado para equipar a los grupos de artillería de las nuevas brigadas acorazadas que la institución creó como parte de la modernización de los componentes de la fuerza terrestre y sustituyó a los obuses MK F3 adquiridos a Francia en la década del 70. Chile compró a fines de 2004 una partida de 24 obuses de segunda mano M109A3 a Suiza. 12 piezas fueron asignadas al grupo de artillería número 4 Miraflores de la primera brigada acorazada Coraceros y 12 unidades al grupo de artillería número 9 salvo de la segunda brigada acorazada cazadores. Posteriormente adquirió 24 unidades usadas del modelo M109A5 en Estados Unidos, recibiendo 12 piezas el grupo de artillería número 5 Antofagasta de la tercera brigada acorazada La Concepción entre 2013 y 2014 y el material restante se incorporó en 2015 al grupo de artillería número 7 Watt de la cuarta brigada acorazada Chorillos. El M109 destaca por su movilidad, protección, alcance y cadencia de tiro que permiten apoyar con fuego la maniobra de las unidades de armas combinadas. Tiene 9,10 metros de longitud, 3,18 metros de altura y 3,18 metros de ancho. Pesa 25 toneladas con munición. Su cañón posee un alcance máximo de 18 kilómetros con munición de alto explosivo y de 32 kilómetros con munición base bled. La tripulación de un M109 chileno está integrada por el comandante de pieza, el conductor, el sirviente o apuntador. El sirviente 2 que prepara el proyectil, arma la espoleta y opera la bandeja de carga, el sirviente 3 que opera el cierre y dispara el obús y el cuarto que prepara las cargas de proyección según la distancia de blanco. La versión más interesante que posee Chile es la CAUES, una versión suiza mejorada producida por RUAG, incorpora un nuevo obús de 155 milímetros L47 de diseño suizo con un alcance incrementado hasta 36 kilómetros. El obús L47 deriva del visón suizo y su sistema de navegación inercial con una nueva disposición y un depósito de munición con mayor capacidad. Solamente necesita una tripulación de 6 hombres en lugar de 8, siendo capaz de disparar salvas de 3 proyectiles en 15 segundos o de mantener una cadencia de más de un proyectil por minuto. Entre sus modificaciones técnicas figuran alcance aumentado hasta 27 kilómetros, mayor cadencia de disparo, mayor capacidad de munición, su nuevo sistema eléctrico aumenta la fiabilidad, tiene mayor capacidad operativa, un mayor tiempo entre falla y rápida detección de estas mediante aparatos de prueba, tiene incorporada un sistema de navegación inercial y de posicionamiento, una mayor movilidad, capacidad para operaciones nocturnas, un efectivo sistema automatizado de detección y apagado de incendios, así como protección contra radiación nuclear. Se camufla mediante diseño esquemático estándar y con redes de camuflaje. La última información que pude encontrar de los M109 es que el ejército chileno durante este año ejecutó un periodo de entrenamiento en tiro de artillería para emplear de manera eficiente el material de artillería M109 en apoyo a las unidades de maniobra de las brigadas acorazadas. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado, no olviden dejar su like, un comentario opinando de este video y que les gustaría ver, como también suscribirse al canal y activar la campanita para estar enterado de cuando suban video nuevo. Si gustan apoyar este proyecto tenemos las membresías activadas, como también tenemos un discord del canal, facebook, twitter, instagram y sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!